Ha llegado la hora de resolver la cuestión de si se adelgaza más cuanto más se suda y para ello, ¿quién mejor que una deportista que se ha mantenido 20 años en la élite? Tras una extensa carrera basada en una alimentación adecuada y ejercicio de alto nivel, la ex balonmanista sabe de primera mano qué relación existe entre la báscula y el sudor. ¿Qué nos cuentas, Eli? Yo creo, Joseba, que es importante dejar algo claro. ¿Cuanto más se suda, más se adelgaza? No. No, los distintos gramos que has perdido tú hoy es líquido, es agua. De masa grasa todavía los mantienes. Los que te sobran y los que no te sobran. Vale. Entonces, además, tienes el peligro de deshidratarte porque has perdido mucha agua en el rato que hemos estado aquí. Entonces lo tengo claro. Cuando sudas mucho lo que hay que hacer es beber agua y no esperar a derretirte. A derretirte no, a deshidratarte. Bueno, escucha una cosa, que nos quiten los aunados. Eso también es verdad. A ver, total, ¿qué más da?